Son los protagonistas de la película, mi padre, mis hermanos, hay tres hermanas que no han podido venir y ella es la principal y bueno, también parte del equipo de la película. Bueno, yo no sé si solamente hacéis fotografías o comentarios, como periodistas, pero lo que tenéis que hacer es ir a la película, porque si no la veis, el comentario no puede ser efusivo. O sea que, bueno, pues nada, yo soy la gente que explico, hay una fotografía de una madre, como otras muchas madres, que si te hicieran, pues también estarían. Estoy encantada de venir a México, me ha gustado muchísimo y luego también me ha gustado mucho que todo el conjunto y foramericano esté aquí. Yo soy muy amante de Latinoamérica, muy amante, y he venido y he sido muy feliz y he venido aquí más que a otros sitios que podría haber ido porque no me ha quedado tanto. Bueno, pues muchas gracias a todos, pero no dejéis de ver la película, porque si no, no podéis hacer comentario. Bueno, sí, a mí me gustaría decir que el 16 de noviembre se estrena en México la película en seis salas, en el Cinepolis, en la Centena y en otras salas más. Y bueno, que vamos ya en breve y que bueno, que esperamos que vaya muy bien. Tenemos una pregunta de este lado, del lado, del lado izquierdo. Hola, luego de fuera a las calles, una pregunta pues a quien pueda responder. Aquí en México somos por naturaleza muy familiares de las tradiciones, básicamente no abandonamos como que la familia siempre es lo primero. Pero justo en esta temática de películas llevada parece que Latinoamérica fuera la misma al decir la madre se respeta, la abuela se agrada, el padre a pesar de que nos regañe o que lo queramos matar es siempre el jerarca de la familia. ¿Cómo es llevarlo pues a un filme siendo la misma familia? Supongo que las cualidades, no sé, que tuviste la infancia con tu madre que te regañaba, te llevó a inspirar esto y dijiste no quiero tan triste que no sea mi madre porque ella es la que en verdad hizo la vida de la familia. Ha sido una película, yo creo que es un acto a la vida y es un acto a cómo se sobrepone a los infortunios, es una comedia esterrillante y a la vez es un retrato de la familia española. Y en ese sentido somos hermanos, ¿no? España, Latinoamérica y el valor de la familia es siempre en España hasta donde habrán entregado. Creo que en la película también se puede ver esto, ¿no? Se puede ver la situación de la unión familiar. Que, bueno, nosotros nos hemos educado en ese ambiente de trabajo colectivo, somos seis hermanos y hemos trabajado siempre, hemos hecho películas desde niños. Y ahora poder hacer una película rodada durante 14 años, de toda la familia siendo el equipo técnico y el equipo artístico. Y que finalmente sea una película que tenga esta proyección de Bernardo Goya, el Patino, el Fénix, otros muchos premios, en Estados Unidos, en Campo de Ubali. Esto es una que de repente nos ha dado cuenta que hay algo de la historia que es universal, que llega a los corazones de la gente. Creo que solamente el ultracomedia y el humor que está siempre presenta. Bueno, después de pasar tantos años justo con el rodaje me preguntaba si van a publicar más material a partir de lo que lograste grabar con tu familia. Y a Julita le quería preguntar cómo, qué es lo que sigue para ustedes de aquí en adelante. Porque en la película se ve mucho estos altibajos que pasaron con la familia, vamos a lograr todos los deseos que tenían, de pronto perderlos. Pero siempre volver a levantarse, encontrarla a verte, bueno, este tipo de cosas en equipo. Y justo me gustaría saber cuáles son sus próximos planes después del éxito que han tenido con este documental. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, tenemos mucho material, son 400 horas lavadas durante 14 años. Y bueno, la segunda parte podría llegar a ser una realidad o una serie, nunca se sabe. Pero ella dice que no. Yo tengo 83, no quiero. Es imposible llegar. Bueno, con esto ha sido bastante. Mira, te quería contestar que la vida, bueno, he tenido tres deseos un poco arrojados. Pero bueno, tener muchos hijos es una cosa muy natural. Y en un marido tampoco lo tenía. Pues si tienes seis hijos, la vida es 20, más, 6, 7, 8. Bueno, tener un mono era como, en mi vida, cuando vi un mono pequeñito cuando era niño. Y no lo quise tener como una presentación especial. Llegó mi momento de poder tener, por tener una fecha adecuada, porque a mí siempre me encantaba que te tuve. Lo que pasa es que al final no te dejaste roger, porque nos pagamos unos mordículos horribles. Y además, es que no debíamos tenerlo porque tenía que estar en su entorno. Y respecto al castillo, pues en la vida uno gana y luego pierde. Pero no importa. Hay que levantarse siempre más que el pierde. Porque se levanta uno y gana muchísimo. Yo y nosotros perdimos el castillo por el momento de la crisis que había en España. Pero que hemos ganado una película. Y esa película ha recorrido el mundo entero. Y yo me he convertido en una tris a mis 83 años. Entonces, eso es más importante que los castillos y que nada. Es una lección también de cómo uno en la vida siempre pasa cosas. Siempre pasa cosas. Hay que levantarse, animarse y ser feliz con nosotros. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias!